En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno, y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. Yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en sincronía perfecta, declaro y decreto, yo soy uno con la magia y la armonía, yo soy uno con la abundancia económica, riqueza y prosperidad manifestadas, yo soy felicidad total, yo soy paz dentro y fuera de mí, yo soy armonía en mi mundo interno y en mi mundo externo, gracias porque todos los seres son felices, llenos de felicidad verdadera, gracias por todas las bendiciones que están llegando aquí y ahora, gracias por todos los milagros manifiestos, gracias por esta vida extraordinaria, que así sea, así es, hecho está. Gracias. 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 Gracias.